En tu alma, da tu gracia, da tu darshan, da a todos tu bendición. Da tu gracia, da tu darshan, da a todos tu bendición, eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Eres tu nuestra esperanza, la entrada a tu devoción. Amor y paz Vengan a mi servicio No te voy a dar mis hijos Amor y paz Vengan a mi servicio No te voy a dar mis hijos Amor y paz Que bellos están en su altar Coranda a la govinda Que bellos están en su altar Coranda a la govinda Que bellos están en su altar Coranda a la govinda Chanda a la govinda Que bellos están en su altar Coranda a la govinda 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 Que bellos están en su altar Coranda a la govinda Coranda a la govinda Coranda a la govinda Saben a las mieles, aman su mirada, sirven a sus pies. Ociéndonos hermosos, en quitar los ojos, a cantar sus mayas, ¡Ari! ¡Ari! Ociéndonos hermosos, en quitar los ojos, a cantar sus mayas, ¡Ari! ¡Ari! Ociéndonos hermosos, en quitar los ojos, a cantar sus mayas, ¡Ari! ¡Ari! Ociéndonos hermosos, en quitar los ojos, a cantar sus mayas, ¡Ari! ¡Ari! Ociéndonos hermosos, en quitar los ojos, a cantar sus mayas, ¡Ari! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tus brazos extendidos amparan a quienes se te entregan. Señor de piedra, recibe a esta pobre alma. 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 Eres Cristo y su devoto en todo le das placer Padre Dios lleva sus vacas a tus campos a pase Juega los niños en tus cascadas, prueban tus frutas y miel Juega los niños en tus cascadas, prueban tus frutas y miel Y en tus cuevas y bosques, si Dios se acostumbra en esconder Y en tus cuadras y bosques, si Dios se acostumbra en esconder Así va de sus amigas las provees con tus flores Así va de sus amigas las provees con tus flores Quieres que mejor conocer sus secretos de amores Quieres que mejor conocer sus secretos de amores Tu rostro muestra en éxtasis por las risas y pisadas Tu rostro muestra en éxtasis por las risas y pisadas De Cristo a sus amigos y de sus lopis amadas De Cristo a sus amigos y de sus lopis amadas Hijo de Drona Chala, pulastía, te llevó a brindar Hijo de Drona Chala, pulastía, te llevó a brindar Que Jarumán lo hizo, tu historia lo declara Que Jarumán lo hizo, tu historia lo declara Quisiste quedarte allí a servir a la pareja adorada Quisiste quedarte allí a servir a la pareja adorada Te quedarte allí a servir a la pareja adorada Te quedarte allí a servir a la pareja adorada Eres como un favor real, se amacuera con tus ojos Eres como un favor real, se amacuera con tus ojos Eres como un favor real, se amacuera con tus ojos ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Amigo Aura Sundaram. Tomas el dominador. ¡Suscríbete! 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 Uy, se parece a la historia del lobo. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás con Nandarash? ¿Cómo están los gallegos por allá? ¿Cómo está la gallegada? I worship divine love, my Goura Sundaram, I worship divine love, my Goura Sundaram. Parameshwar Padre Krishna, Madre Chitraleca de Krishna, felicitaciones por seguir en la pelea, que sea muy bendecida. Madre Chitraleca de Krishna. Hare Krishna. Don Haridasa, usted se desapareció misteriosamente. Ay, hay para un Andarash. Qué bueno, qué bueno, querido. Un gran abrazo, un gran abrazo a los nuevos gallegos. I worship divine love, my Goura Sundaram. Oh, joya de amor. Hare Krishna. Buenos días, catorce. Catorce de marzo del dos mil veintitrés. Año quinientos treinta y siete. Shigurabda. Hare Krishna. Ese es mi placer, decirle ahora la edad de Chaitanya. Por eso llegó la fecha, ¿no? Para darme el gusto de decir año quinientos treinta y siete. ¿Pueden apagar esta luz? Y por favor. Ay, sí, bueno. Ahí me veo, bueno. Terrible. ¿Qué podemos hacer? No hay nada mejor por ahora. No, o sea, hay muchas cosas mucho mejores, por supuesto. Goranga, 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 Goranga. Vamos a ensayar esta canción, ¿no? El Adipurana, el Shilakino Atakur, took this inspiration from Adipurana. No hay nada más. ¿No hay nada mejor? Y, bueno, me mostré. Sí, bueno. Un saludo. Así. Sí. 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 yo adoro al amor no vamos a ensayar esta canción por primera vez prima vuelta aló aló hola hola de Krishna hola hola de Krishna Hare Krishna de Krishna hola hola Ali bol Hari bol Hari bol Hari bol Jai Jai, Jai, Jai ¿Sí? Hare Krishna Saludos en la cocina Gran servicio Muchas gracias Bueno Pueden tomar fotos o no sé Son un poquito largas No, 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 listo no Es solo la mitad No, ya tampoco Está fallando ese pulso Falta gambucha parece Toma ¿Pueden compartirlo en Facebook? Si puede, es fabuloso, claro Tenemos muchos devotos en Facebook En este momento Muy buenos días a todos Hare Krishna Madre Jansini, Hare Krishna Madre Kisholida Madre Radhasya, Hare Krishna Madre Yotinandini Very nice personalities Mukendurandaraj Yendo toda la transmisión de la fiesta ¿Quién? Mukendurandaraj Ah, sí Espero que con Nandoraj También Así Bueno Lo vamos a ensayar Está todo junto Porque es Muy larga canción Otra misericordia De Si la última no está ocurre Lo que pusimos entre paréntesis Es lo que Esta persona agregó Para poder cantar Para poder cantar Ya ve No, ahora es como Mientras cantas tú Tu mente vaga Por todo el universo Aún así canta en tu sadana Hazlo en todo momento Mientras cantas tu mente vaga Mientras cantas tu mente vaga Va de pasado a futuro Canta una siente en tu sadana Aún si tu canto es impuro No te puedes concentrar Mientras pronuncias el Nama Canta una siente en tu sadana Canta una siente en tu sadana Canta una siente en tu sadana por el canto del Nama. No dejes esta canción, continúa en tu sadhana. Lujuriosos son tus deseos, mientras repites el Nama. Canta aún así con gran empeño, no dejes tu sadhana. Estás cometiendo ofensas, cuando recitas el Nama. Canta aún así con firmeza, sigue fiel en tu sadhana. Cuando es ya tarde en la noche, muchas veces entonas el Nama. Canta aún así, no te reproches. Sigue firme en tu sadhana. ¿Por qué debes tú cantar? ¿Por qué debes tú cantar? No debes bien saber. No hay voto como este cantar. No hay un saber que se semeje, ni meditación que se le hace, que el más alto fin nos da. No hay penitencia igual. No hay penitencia igual. Nada tan cierto o poderoso. Es la más elevada piedad. Refugio como no hay otro. No es capaz el mismo velar De describir su grandeza Al sitiar más alto nos lleva La gran paz y vida eterna Es la cumbre de la devoción Por lo que el corazón se inclina Es su natural atracción El mejor recuerdo de Krishna Este nombre ha descendido Para alivio de las almas Cual Señor y Maestro divino Y adorable que ampara Quien canta siempre Krishna Namá Aun durmiendo verá en forma clara Que Krishna y el nombre son iguales A pesar de esta era de Kali Es la cumbre de la devoción Por lo que el corazón se inclina Es su natural atracción El mejor recuerdo de Krishna Este nombre ha descendido Para alivio de las almas Cual Señor y Maestro divino Qué adorable que ampara Haribol Haribol Qué hermoso, ¿no? Si la acta no atacó El maja sale aquí ya Belo, belo, belo Están ganas de cantarlo de nuevo So nice, so nice Cantémoslo de nuevo Hace años que no esperaba una canción como esta Yo por lo menos Alguien está llegando Un alma desesperada A las una y media de la mañana Vino a la piel para allá A las tres y media Y se levantó este hombre de inmediato A decirle que no A decirle que no Te pidió comida, Ibai Dijo que estaba la ventana abierta Por eso toco el tinto A las tres y media de noche Haribol Guau Llegó la Llegó la Sankirtanera ¿No vieron las dos puertas? Guau Está aumentando el estoque Causalia Dasarata Está haciendo Sankirtanama Bueno, que llegué esto Ya tienes un liranga No, no, no No, no No, no No, no No vamos a repetir esta canción Que se vienen los hits Sí, este sí que es un hit Es un Baktinua Takur Hit Mientras cantas Los invitamos a todos A repetirnos el plato Por favor Esta canción nos llena de esperanza Mientras cantas Tu mente vaga Por todo el universo Aún así canta en tu sadhana Hazlo en todo momento Mientras cantas Mientras cantas Tu mente vaga Va de pasado a futuro Canta aún así en tu sadhana Aún si tu canto es impuro No te puedes concentrar Mientras pronuncias el nama Canta aún así en tu sadhana Canta aún así en tu sadhana No dejes tu sadhana No sientes atracción Por el canto del nama No dejes esta canción Continúa en tu sadhana Continúa en tu sadhana Lujuriosos son tus deseos Mientras repites el nama Mientras repites el nama Cometiendo ofensas Cometiendo ofensas Cuando recitas el nama Canta aún así en tu sadhana Canta aún así con firmeza Sigue fiel en tu sadhana Sigue fiel en tu sadhana Canta aún así con firmeza Sigue fiel en tu sadhana Sigue fiel en tu sadhana Sigue fiel en tu sadhana Lo que debes bien saber No hay voto como este cantar Sigue fiel en tu sadhana No hay un saber No hay un saber que se semeje Ni meditación que se le acerque El más alto fin nos da No hay penitencia No hay un saber Redenecia igual Nada tan cierto Poderoso Es la más alta Piedad Refugio como No hay otro No es capaz el mismo de dar, de describir su grandeza. Así de almas altos nos llevan, da gran paz y vida eterna. Es la cumbre de la devoción, por lo que el corazón se inclina. Es su natural atracción, el mejor recuerdo de Cristo. Este nombre ha descendido, para el alivio de las almas. Cual señor y maestro divino, y adorable que ampara. Quien canta siempre Krishnanama, aun durmiendo verá en forma clara. Que Krishnanama y el nombre son iguales, a pesar de esta era de Cali. Que Krishnanama y el Namá son iguales, a pesar de esta era de Cali. Que Krishnanama y el Namá son iguales. Sin andacumar hasta con... Ya hay. Muchas gracias. Página número uno. Page... Page número uno. Adoro al bello Gopala, con su guirnalda de hermosa mirada que quita el dolor. A la luna de Brayal, que solo Ananda, a Paramananda, que la tierra salvó. Al amado ganas y amén si satisfecho, al encanto completo, al dado de amor. Al amado ganas y amén, adoro a Ananda. Adoro a Ananda, a Kumar, plena felicidad. Madura esta verdad, del supremo gran mar. Adoro al bello rostro que venció a madame, al siempre gozoso de corona real. Con su mala de guñas, goza en los cuñas Al muy generoso que las prendas robó Al gran amado de amarillo ataviado Mantequilla en su mano luciendo un cordón Adoran a Andakumas, plena felicidad Madura esta verdad del supremo Brahma El polvo del Yamuna decora su cara Adorno de finura que da felicidad Así maquillado pastorea las vacas Soplando su flauta de zona angélica Es el amado, el inmaculado Sus pies dan amparo, quitan la oscuridad Adoran a Andakumas, plena felicidad Madura esta verdad del supremo Brahma Luce coronado con su pelo rizado Baila acicalado, gran dios del amor Con forma humana melora jaladara Laitea avasalla, apasta el dolor Amado guardián de braya, bien guía, acompaña Vive en gran baba de intensa pasión Adoran a Andakumas, plena felicidad Madura esta verdad del supremo Brahma Villa cual azul loto en su lila amoroso Es flor que encanta con su dulce flauta Doble gama y mata de belleza sin tacha Con su música atrapa roba el corazón Amado de sus pactas de dulce sonreír En los punyas descansos, se suele divertir Adoran a Andakumas, plena felicidad Madura esta verdad del supremo Brahma Al que es muy sabio, del dolido el amparo Por bastas controlado, el realizador Aldira que cautiva, que con mal elimina Las fuerzas enemigas, el gran juguetón Amor y placer de braya, de hermosa cara Aquieta, aladada, bobardan al sol Adoran a Andakumas, plena felicidad Madura esta verdad del supremo Brahma No es su cuerpo curvado, hechicero en tres Goza, pasa tiempos, en raza y a placer Su familia es Goku, la humadana hermoso Disfruta en los cuñas, el más misterioso Nebra llama la luna, con sed de fortuna Es todo jocoso, quita la adversidad Adoran a Andakumas, plena felicidad Madura esta verdad del supremo Brahma De adorables pies que limpian el ser Salvan a Ciel de Agar, librando del mar Danzan en calillas, sus cabezas se inclinan Fue así vencida por un tierno Sagan Abrigan a sus amados, siendo inmaculados Cuidan al desolado, le dan liberación Adoran a Andakumas, plena felicidad Madura esta verdad del supremo Brahma Yai Sivalavacharya Mahasai Yai Sakti Nautaku Yai Svi Adipurana Yai Santo nombre de Krishna Yai Goura Pemananda, Goura Pemananda, buenos días, 14 de marzo del 2023, año 537, Shigoura Abda, Shigoura Abda, no hay otro voto como este cantar, no hay un saber que se semeje, ni meditación que se le acerque, el más alto fin nos da. El más alto fin nos da. Bueno, seguimos con este anecta de Shibakti Tadva Viveka, Chila Vakti Nuha Takur, Gouranga, Gouranga, Gouranga. Namáhu Omishnupadaya, Krishna Prasadaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swamen, Itinamine, Namaste, Sarasvati Devam, Gouravani, Precharine, Nervi Sesa, Sunyabadi, Pashatya Desetarile. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ramo, Hare Rama, Rama Rama, Hare nos habíamos leído este verso el bhakti yoga que se lleva a cabo para la satisfacción de Bhagavan Vasudeva origina el desapego de todas las cosas no relacionadas con él y él hace que surge un conocimiento puro libre del deseo de liberación y dirigido exclusivamente a lograrlo a Krishna ¿sí? este bhakti yoga es una gran amenaza para Sri Krishna ¿dónde dejé mi término? es una gran amenaza para Sri Krishna muchas gracias cada que se escucha la palabra bhakti me dan tres tiritones que están urdiendo a esto que están urdiendo a esta gente quieren conquistar me parece no quiere ser conquistado pero se deja conquistar esa es la maravilla del amor nadie quiere perder su libertad así se dice que ella tampoco quiere perder su libertad pero por amor pierde su libertad así estamos en esta era de Cali que la gente tiene tanto ego y nadie quiere perder su libertad entonces prefieren sacrificar el amor en pro de la libertad así que ahora ya prácticamente no hay amor y si no hay amor hay mucho sufrimiento porque el amor satisface más que la libertad sobre todo en este diría yo en este mundo que usamos tan mal la libertad usamos la libertad para alimentar nuestro ego nada más en este mundo loco queremos figurar mira que locura más grande eso me recuerda lo que me dijo un amigo cuando estábamos estudiando economía estábamos estudiando economía y un día me dijo me dijo Aurelio te imaginas cuando tengamos nuestra oficina y tengamos afuera la placa de bronce Aurelio Fernández Francisco Estrada economistas me dieron tres tiritones voy a entrar en esa pesadilla también estoy destinado a esa pesadilla pues el mundo no te ofrece nada mejor que eso por lo tanto las personas sabias huyen del mundo y lo más elevado de todo es ser un abaduta imagínate un abaduta alguien que no quiere absolutamente nada de este mundo un Nirupati Vaisnava nada ya lo significa Sanyasa Sanyasa dejar todo Sam es todo Niyasa es patear con el pie hacia abajo darle una patada al mundo esa es ser todos debemos ser Sanyasis es lo único real lo único inteligente lo único lúcido en un momento en que las neuronas están funcionando un poco lo sabemos bien bueno y de alguna manera estamos siendo llamados para esto para esta renuncia a lo más bajo para abrazar lo más alto para abrazar lo más alto con mayor fuerza tienes que rechazar lo más bajo para saltar más alto tienes que pisar lo más fuerte sino cómo vas a saltar más alto más fuerte tienes que patear este mundo si quieres elevarte más alto entonces bueno esa es nuestra oración que si Cristo nos lleve como dice si la ciudad de Madras como montando un caballo desbocado que el santo nombre nos lleve a los pies de Krishna como montando un caballo desbocado no hay otra es lo único sensato lo único inteligente dicho por Dios mismo es la inteligencia de Dios quien le va a competir quien se va a poner a discutir con Dios o con su representante con su representante así como si la Prabhupada recorrió el mundo entero fue a buscar a alguien que le hiciera cosquillo nadie le pudo hacer cosquillo very powerful una filosofía así que ya tienes la verdad ya tienes la filosofía ahora tenemos que vivirla y tenemos que orar para poder vivirla porque somos incapaces de vivirla si la gracia de Krishna no se logra nada ni siquiera un granito de arroz cuanto más vamos a necesitar entonces para tener a Krishna para tenerlo más elevado lo único que vale la pena todo lo demás solo da pena es una buena expresión vale la pena está costando vale la pena también se fala en portugués vale la pena vale la pena perdón vale a pena se dan cuenta vale a pena estoy sofrendo vale la pena vale la pena se dan cuenta una expresión sabia hay que pagar con pena porque si no somos unos eso es ser bien sin vergüenza ahora me doy cuenta ahora me doy cuenta recién después de medio siglo vidas y vidas millones de vidas haciendo cualquier cosa y ahora ahora me doy cuenta de Krishna así comiendo comiendo sorbete si me quitan el sorbete si me quitan el sorbete me alejo de Krishna no más Krishna porque no más Krishna me quitaron el sorbete pero nosotros estuvimos miles y millones de vidas haciendo sufrir a Krishna ahora suframos nosotros un poquito entonces es conocimiento puro dice acá conocimiento puro es cuando tú quieres tener exclusivamente a Krishna Ananya Bhakti Bhakti puro eso es conocimiento puro se habla de matemáticas puras física puras y cosas así pero conocimiento puro es eso quiero tener a Krishna si examinamos cuidadosamente todas estas declaraciones comprenderemos que uttava bhakti es no estar cubierto por jnana karma y demás lo que significa aceptarlos como entidades subsirvientes y dedicarse al cultivo favorable de actividades dirigidas a complacer a Sri Krishna y desprovista de cualquier otro deseo el bhakti es el único medio por el cual la jiva puede lograr felicidad trascendental trascendental bhakti es el único medio para obtener felicidad trascendental aparte de bhakti todos los demás métodos son externos parecen internos parecen profundos el tipo está hablando del átomo que profundo que profundo nada de profundo la mente está mirando la mente que profundo nada de profundo doctor doctor sapo se llama así muy profundo para el doctor sapo que para el que conoce el océano no es nada con la ayuda de bhakti algunas veces se dice que karma es aropa siddha bhakti o esfuerzos a los que se les atribuye indirectamente la cualidad de la devoción y otra veces se dice que jhana es sangha siddha bhakti o esfuerzos asociados al cultivo de la devoción o favorables para dicho cultivo pero en ningún caso pueden ser aceptados como esvarupa siddha bhakti o bhakti en su estado constitucionalmente perfeccionado entonces por lo que dice aquí no karma yana pueden ayudar hasta cierto punto como sería karma aropi ahora aropa siddha bhakti esfuerzos a los que se les atribuye indirectamente la cualidad de la devoción y jhana sangha siddha bhakti aropa siddha bhakti y sangha siddha bhakti esfuerzos asociados al cultivo de la devoción el esvarupa siddha bhakti es es kaitavas sunya libre de toda falsedad de toda falsedad o engaño y está por naturaleza lleno de felicidad pura es decir no tiene ningún deseo de lograr el disfrute celestial o alcanzar la liberación en el aropa siddha bhakti sin embargo los deseos de bhakti y mukti se mantienen ocultos los deseos de bhakti y mukti perdón los deseos de bhakti y mukti se mantienen ocultos en el aropa siddha bhakti está relacionado con el karma por lo que se dice también que es kaitava bhakti o bhakti fraudulento mis queridos e íntimos vaishnavas por vuestra constitución natural os sentís atraídos a se lesvarupa siddha bhakti y no os gusta el aropa siddha bhakti ni el sangha siddha bhakti aunque en realidad estas dos clases de devoción no son por su constitución bhakti algunos afirman lo contrario en realidad no son bhakti sino bhakti avasa una apariencia de verdadero bhakti esa práctica solamente puede transformarse en yudha bhakti si por buena fortuna y mediante la práctica el bhakti avasa alguien desarrolla srada por la verdadera naturaleza del bhakti entonces al principio uno podrá practicar la sombra del bhakti y si tiene buena asociación será llevado al bhakti puro uno desarrollará srada por la verdadera naturaleza del bhakti pero esto no ocurre fácilmente porque practicando bhakti avasa hay muchas posibilidades de permanecer privado de yudha bhakti por lo tanto la instrucción de todas las escrituras es seguir el svarupa siddha bhakti en este breve artículo se ha explicado la naturaleza intrínseca del yudha bhakti una vez estudiadas cuidadosamente todas las instrucciones de nuestros acharias predecesores en el siguiente verso presentamos de forma resumida sus sentimientos más íntimos purna chida atma ke krishna jiva asyanu chida atmanaha upadira hita cesta bhakti izbhava vikimata sri krishna es la conciencia completa omnipresente que posee siempre todas las energías y la jiva es la entidad consciente infinitesimal que se compara con una partícula de luz situada dentro de un rayo del ilimitado sol espiritual el esfuerzo natural y puro de la entidad consciente infinitesimal hacia la conciencia completa se denomina bhakti Hare Krishna hermosa definición cuando bhakti cuando la partícula infinitesimal infinitesimal quiere vincularse con el infinito la persistencia de la jiva hacia el anyabilasa es decir actuar para satisfacer otros deseos diferentes del de complacer a sri krishna yana y karma yana y karma se denomina adquirir designaciones materiales si tenemos otros deseos ania avilasa avilasa deseo ania otros otros deseos ania avilasa eso significa adquirir designaciones materiales debemos debemos entender que el esfuerzo natural inherente de la jiva solo puede referirse al cultivo favorable de las actividades destinadas a complacer a sri krishna este es el deseo natural inherente de la jiva cuando queremos complacer a sri krishna como queremos complacer a sri krishna ahí realmente estamos despertando estamos volviéndonos cuerdos estamos siguiendo nuestra naturaleza estamos dejando la esquizofrenia si uno quiere acceder a krishna cierto grado de esquizofrenia mientras más rechazas a krishna más esquizofrénico así de esa manera vamos recuperando nuestra cordura porque es completamente lógico si Dios existe y no lo sirves eso es ilógico si Dios es la verdad absoluta y no lo escuchas falta de inteligencia falta de sentido común es algo así como estar buscando algo en un cuarto oscuro ¿no? ¿por qué no prendes la luz? prendes la luz y lo vas a encontrar no, no quiero encontrarlo con mi luz con el brillo de mis ojos lo voy a encontrar con el brillo de mis ojos con todo respeto nosotros le decimos anda a cantar la gardera eso es la filosofía mundana no quiero la luz de Dios quiero descubrir todo con el brillo de mis ojos que locura más grande que ego más grande no necesito a Dios no necesitas a Dios porque estás buscando la verdad estás buscando a Dios pedazo de bruto como estás separando la verdad de Dios siento decirle no sé si para su alegría o dolor pero la verdad es Dios y como no le gusta a Dios pues en realidad no le gusta la verdad porque a la verdad hay que servirla nosotros aquí estamos acostumbrados a servirnos de la verdad aprovechar la ley de la naturaleza para nuestro propio beneficio y al final se ve que no es para nuestro beneficio siempre estamos saliendo para atrás cada vez más más separados de la naturaleza y de todo muy loco capítulo 2 un análisis de Bhakti de Bhakti Avasa o de la apariencia del Bhakti sombra felicidad felicidad trascendental incluso un leve atisbo de devoción por él otorga el resultado más elevado yad bhakti yad bhakti avasa alisho alisho